DJ Jorge Herrera Vámonos a bailar Y vámonos con una de las canciones Que como le ha gustado a la gente Que conoce de buena música Se llama y nos dice Tu vives tan rodeada de pobreza Quiero ponerme a beber No estoy triste Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Enfermera no me haga sufrir Enfermera dame de tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Sobre mis sienes brillan escarchas Que deje el tiempo ¡Hey! Boquita, boquita, boquita venerosa Para amarte de a poquito A la orillita del mar En mi vida yo nunca he sido feliz La historia se escribe así DJ Jorge Herrera Mira, mira, mira Yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte Que todo está igual Pues así como llega Y entra Se va Tú crees que porque te quiero Pues vives equivocada La audición perfecta DJ Jorge Herrera Una mirada a tu cuerpo Dándonos agua de amor Ángeles No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Dándonos agua de amor DJ Jorge Herrera Una caricia que me hace soñar Todo lo encuentro en ti Como dos y tú y yo Despertamos el amor Llora 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 Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Corregiala Quitar es quererme, corregiala Yo quiero tenerte corazón Y quiero arrasarte corazón Y quiero besarte corazón Carmen Se me perdió la cadelita Con el cristal del nazarero No le hago al mar del pie Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Ya me dijo el doctor Muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito Borracho Borrachito Paso mis días solito Eres una niña pomposa Cual mariposa en su jardín Cumbias mix Cumbias mix Cumbias mix Cumbias mix Cumbias mix Cumbias mix mix Cumbias mix mix Cumbias mix mix Cumbias mix mix